Y ahora viene otro pasito famoso, ah, ustedes se lo saben, el pasito del lava y tiende, ok, ese pasito que viene, lava y tiende, lava sacude y tiende, lava sacude y tiende, lava sacude y tiende, eso, para todos los pisados, los que lavan en casa. Para la gente que viene de extranjero, a su lindo pueblo, que allá en casa un saludo muy cariñoso, para la gente que viene de Argentina, Estados Unidos, Canadá, un saludo. ¡Vamos gozando! Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Tú me enseñas a serido, yo te enseño enamorar. ¡Vamos gozando! ¡Para Coyancas! ¡Y la mano por arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Quique Urcia! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Qué rico, mami! ¡Hey! ¡Ales Villagorta! ¡Hey! ¡Gustavo Perú! ¡Hey! ¡En tu tierra, en tu tierra! Ya se amaste a mi abuelo ¡Ay, ay, ay! Ya se amaste a mi abuelo ¡Ay, ay, ay! Tomando tragos ¡Ay, ay, ay! Tomando masatos ¡Olé, lola, y le, lola, y le, lola, y le, lola! ¡Hey! 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 ¡Adiós Producciones! ¡Rodas Fernández! Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando masatú Tomando trago ¡Ole lola y le lola y le lola! 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 ¡Ole lola y le 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 lola! ¡Qué bonito bailamos! ¡Y vamos a bailar con la croneta hoy! ¡Es el nuevo ritmo de la cumbre reggaeton! ¿Quiere reggaeton? Toma toma reggaeton ¿Quiere reggaeton? Toma toma reggaeton Ponte de espalda, levanta de la palma Agárrate bien duro y vamos cuando duro ¡Ole lola y le lola y le lola y le lola y le lola! ¡Ole lola y le lola y le lola! ¡Ay! Siéntelo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo, aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo, aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¡Cayota! ¡Sigue! ¡Te da mi experiencia! ¡Rubia Costa! ¡Deja la esquina! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Oh! ¿Cómo están? ¿Dónde está la mancha más alegre? Para toda la gente del grupo de los chucos Para todos los chucos de los Estados Unidos ¡Eso! Voy a presentar uno de los buenos temas Para los amigos de Aria Producciones Para toda la gente de Characa La gente de Gallagas Aquí en Sanque, los sensacionales Alex Eibaya Para lucirse en esta noche con su orqueza Y en la voz de esta fantástica morena ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo mire, corta! ¡Vámonos! Sutil, coquetería y miles de gaños Y un piquito encanto Te metiste por mi vida Y me robaste al hombre que yo amaba tanto Viste mi hogar, mis hijos se quedaron sin padre llorando Fue tu triunfo, una ilusión, una torre de la unión Que se basó volando Fue tu triunfo, una ilusión, una torre de la unión Que se basó volando El tiempo ya pasó, mi herida se curó Pero tu juventud se marchitó Hoy vamos por terror La fecha de los dos ¿Por qué no conociste el amor? El tiempo ya pasó Mi herida se curó Pero tu juventud se marchitó Hoy vamos por terror La fecha de los dos ¿Por qué no conociste el amor? Que pena, me grita, pena Si ahora estás llorando toda una magdalena Que pena, me grita, pena Te ganaste por las malas y perdiste por las buenas Que pena, me grita, pena Si ahora estás llorando toda una magdalena Que pena, me grita, pena Te ganaste por las malas y perdiste por las buenas Y tú que te dejaste llevar por sus mentiras ¡Basura! Con mil coqueterías y miles de engaños y un fingido en canto Él me diste por mi vida y me robaste al hombre que yo amaba tanto En ese día las mis hijos se quedaron sepa de ti, pero que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de florezar Busco una levadida en esta ciudad, donde todo el dinero y el maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Una levadida en esta ciudad, ah, 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 donde todo el dinero y el maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y justo a ti mi amor feliz seré Feliz seré Feliz seré No te valías por tu dolor Mi dolor No Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, no te quiero, no te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir Ni más llorar ¡Ey! ¡Buenas mis hijos! ¡Venigosa! ¡Lovia corta! ¡Y la gente vengo! ¡Chamba! ¡Esa! ¡Sharap! ¡Y la gente vengo! ¡Sí! Si supieras cuando te amo Yo sin ti no puedo vivir Saco tus caricias y no mantenerte amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Lo siento mi amor Regresa por favor Sabes que te necesito ¡Vamos ahí! ¡Mi linda gente de la callanca! ¡Sí, sí, va más arriba! ¡Sí, sí, va más arriba! ¡Sí, sí, va más arriba! ¡Sí, sí, 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 va más arriba! ¡Ahí! Si supieras cuando te amo Yo sin ti no puedo vivir Con tus caricias y tu materas de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¡Sí, sí, va más arriba! ¡Sí, sí, va más arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Val más arriba! ¡Gracias!